El gran amigo, maestro, Cosme, Cosme Tadeo. ¡Ánimo! Mi chavita, yo quiero dar un fuerte saludo para mi compa Miguel que estaba de llegar. Ya te extrañábamos, Miguel. Que no te eche carro, mi George, que no te eche carro. ¡Ánimo! ¡Vámonos, venga! ¡Vámonos, venga! No me, yo quiero dar un fuerte saludo para mi compas, que no te eche carro. Música Quieren llegar conmigo al fin y con la bendición de los munditos Música 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 Música